Al fondo, el volcán Luliai-Liaco, que hace su pico, divide Argentina, de la República de Chile. La cordillera de los Andes, en sus alturas, zona de minas, de azufres principalmente, y de otros tantos minerales, dejamos atrás Salares, la mina de la casualidad. Salares, el río Grande, uno de los más grandes de la Argentina. Estamos en el municipio, en el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio. El volcán, para cerrar, del Luliai-Liaco, Luliai-Liaco, difícil el nombre, a mí me cuesta. Allá está. Con su pico nevado. Con su pico nevado.